Hola que tal amigos, buena noche, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en radio y televisión, el super debate que se emite de lunes a viernes, 12 del día a 3 de la tarde 3 horas de pura candela, lunes a viernes, emisora claridad 10.20 en el AEM y todas las transmisiones de fútbol que iniciamos el fútbol profesional con Nacional y Medellín y los domingos aquí en vivo y en directo por Teleantioquia a esta hora se juegan los, estamos en los Juegos Centroamericanos, comanda todavía México la medallería con 27 de oro Colombia aparece en el segundo lugar, tiene 20 de oro y Cuba aparece en el tercer lugar con 9 medallas de oro, así va la medallería somos segundos por el momento, estaremos pendientes porque Colombia ya le ganó el fútbol a Costa Rica 1-0 y acaba de empatar 1-1 con Honduras, el gol lo hizo el del Medellín, Leonardo Castro bueno, y ahora vamos al debate porque arrancó el fútbol, Nacional y Medellín no jugaron aplazaron el partido para el martes, Medellín huila y Nacional Tolima acá el miércoles en el estadio Atanasio Virardot pero Medellín jugó anoche en los Estados Unidos frente al Boca Junior de Argentina 4-2 perdió Medellín y el Nacional había jugado el viernes con América también en Estados Unidos y empataron 1-1, Medellín ya había jugado, el Nacional también había jugado esta semana con el mismo América en otra ciudad de Estados Unidos y el partido había quedado 0-0 y el Medellín también había jugado otro partido esta semana con el River Plate de Argentina empatado 0-0 y en los cobros de penal el Medellín sucumbió pero bueno, vamos a hablar del Medellín, que le falta, como ven los equipos, que le falta al equipo Atlético Nacional las nuevas figuras, empates hizo Nacional esta semana con el América y el Medellín contra los equipos argentinos me parece que son buenos sparrings para prepararse para el arranque del campeonato que empezó en el día de hoy donde las aguilas de Río Negro vencieron de visitante, oígame bien, al Deportivo Pasto el equipo del profesor Bernal con pierna derecha y el envigado empató 1-1 con el Deportivo Cali aquí en el Estadio Parque del Zoro bueno, de estos temas vamos a hablar en algunos momentos y ahora sí por ahora les quiero decir que entre las personas que llamen a nuestras líneas telefónicas participan de los premios que vamos a estar entregando en esta noche estos espectaculares zapatos que nos entrega Fusil tienda todo a crédito sin cuota inicial unos espectaculares Conver para que usted se los lleve esta noche con solo llamada también tenemos los balones ya porque se acabó el mundial nos quedan los últimos balones de Colombia que estaremos entregando entre todas las personas que nos llamen hoy al 2-32-46-04 y el 0-1-8-0-5-1-50-15 desde cualquier lugar de Colombia bueno, y sigo, voy a saludar a esta hora al hombre que está monitoreando el chat interactuando con los cibernautas tiene preguntas, él hace preguntas para que la gente responda preguntas muy fáciles para el superdebate de Rafagol Pensando en la voz buenas noches, bienvenido buenas noches, don Rafagol Linares el saludo muy cordial para usted, para este espectacular set los mejores panelistas de Colombia son del superdebate de Rafagol recuerde nuestra cuenta en Twitter arroba Rafagol guión bajo Linares hay dos técnicos que a propósito de la liga del fútbol colombiano que comenzó este fin de semana segundo semestre del 2018 han ganado de a cuatro títulos son colombianos, pistas porque hubo uno, Gabriel Ochoa que ganó tres, es el que más ha ganado en el fútbol colombiano, títulos como técnico hay dos que le siguen colombianos ellos que han ganado pistas uno de ellos estuvo en el mundial es de Rizaralda y el otro estuvo dirigiendo a Medellín, América Millonarios es bogotano, gran amigo de don Augusto Velosa ahí están dos técnicos de a cuatro títulos en el fútbol colombiano han ganado ¿quiénes son esos técnicos? y del equipo atlético nacional señoras y señores hombre, viene la Copa Libertadores de América la fase siguiente y nacional uno diría que ha tenido contrataciones tiene refuerzo de pronto Gerson Candelo por lo que ha significado este jugador en territorio colombiano si me queda la duda del 10 porque ha salido un icono que se llama Magneli Torres no estuve de acuerdo con su salida pero no mando en el equipo atlético nacional me dicen que Vladimir Hernández el Indio Ramírez hasta Castenalli adelantándolo podría ser una opción del equipo verdolaga esperemos porque reiteramos viene la Copa Libertadores veo contrataciones pero no veo golpe de opinión en el segundo semestre y de Independiente Medellín algo parecido en contrataciones contrató seis parcialmente el equipo rojo de Antioquia para quien habla el mejor jugador de las contrataciones Giancarlo Blanco que le han dado poca oportunidad en el territorio estadounidense eso sí después de ver a Medellín sigo pensando que la defensa lo mismo de antes falta contratar un defensa central y falta un volante ofensivo esperemos porque en el segundo semestre un rafagol en relación con el primer semestre de cada año se contrata menos los equipos del fútbol colombiano generalmente contrata más en el inicio este caso del 2018 señoras y señores aquí hay alegría ha llegado el super debate con el fútbol profesional colombiano proseguimos en el super debate vamos a la polémica vamos al debate el debate lo presentamos a esta hora a nombre del hotel Dan Carton cuando usted venga a Medellín venga al hotel Dan Carton la vida es un lujo es un hotel cinco estrellas hotel Dan Carton amabilidad y excelencia es el lugar donde la variedad es característica es ese lugar donde vas cuando vas a comprar el diamante donde todo comenzó estamos con Corvig la nueva era del vidrio nuevo producto cielo raso en PVC con tecnología de punta esto es único en Colombia cielo raso en PVC llámenos a Corvig 448-0620 y a esta hora estamos con Global Sport líder en mercadeo deportivo activación de marca tenemos patrocinios mega eventos derechos de televisión contáctenos en Global Sport 444-6529 y ahora si vamos al debate a la polémica saludamos a nuestros panelistas comenzamos por la derecha con el hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre de frente con la verdad no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas ahí está don Luciano González Sequea nacional dos empates con el América en los Estados Unidos en este periplo de preparación porque el miércoles recibe aquí en el Atanasio Girardot al campeón de Colombia el deporte de Estorima don Luciano buenas noches buenas noches señor director buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar y así te choque de Francisco y otro bobote de Bogotá así seguiré saludando que hacemos pues porque ellos se burlan de nosotros como ellos son tan tan que tan irreverentes y los oyen tanto pero bueno eh nacional empató como que empatado ese partido pero es que a mí como que no me interesan los partidos amistosos no es que a mí no me interesan ni les paro horas esos partidos son entrenamientos laboratorios el verdadero torneo para nacional comienza este miércoles los partiditos allá contra Bayern Múnich contra Real Madrid que le metieron 40-0 80-0 no le reportaron a nacional absolutamente nada porque es que para eso se hacen para fogear el equipo para hacerles el trabajo que antes en pretemporada se hacía de una manera tan diferente ahora hay que hacer Luis que con balón jugando fútbol jugando amistosa antes así era a punta de trepar montañas y de trotar en playa pero bueno los tiempos cambian el fútbol cambian los técnicos y los PF cambian y miran las cosas de otras maneras en fin partido que yo no sé que que oís que 1-1 y le metieron como 40 en penales perdió como 20-0 yo no sé porque realmente yo a eso no le presto mucho interés la preocupación de nacional en este momento es otro centro delantero que están buscando desesperadamente y parece que en el mundo no hay centro delanteros que pueda contratar atlético nacional si hay lo que no hay es dinero en el mundo que problema en el mundo no hay un jugador que funga de centro delantero ahí lo tenían y lo mandaron lo despacharon y es que para Europa si ese muchacho Sarmiento estaba en capacidad de ir a Europa era porque tenía capacidad para estar en Atlético Nacional ahí lo tenían pero bueno el resto del equipo pues hombre ya se arriba la realidad a ver que tenemos porque las cosas que sigue son todas muy serias tres campeonatos por disputar y tres campeonatos que le exigen al equipo verdolaga ser protagonista de este torneo donde tiene que ser protagonista de primerísimo nivel y yo creo que el equipo pues tiene un equipo armado un equipo sólido un equipo que tuvo un deslice en una final pero que seguramente esos deslices se van sacando conclusiones y se van haciendo correctivos hay un equipo ya establecido llega un refuerzo dicen que siguen en el fútbol mexicano yo no sigo ni siquiera el fútbol de allí de la valladera no lo sigo siquiera excepto Atlético Nacional que es que hizo gran campaña en México el señor Candelo esperemos que Candelo ratifique esa gran campaña mexicana en la hueste de Atlético Nacional hay uno Machado que fue campeón con millonarios pues seguramente ahora al llegar a Nacional será muy malo será lo peor pero cuando estuvo en millonarios fue destacado como en las figuras de millonarios esperemos los hechos el miércoles o a partir del miércoles ya hay que comenzar a hablar con seriedad en las huestes de Atlético Nacional bueno muy bien señor González ahora saludamos en la mesa de la polémica del debate a don Gustavo Osorio Salazar mientras a Luciano lo resbalan los resultados de los partidos amistosos que juegue su equipo parece que a usted lo tranochan ¿no? con el Deportivo Independiente me diga buenas noches Gustavo claro porque es que desde el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo le doy gracias a Dios por todo y yo acá vivo en la jugada mire resulta que tengo que estar preocupado por varias cosas no es posible no es posible que el técnico de Independiente Medellín el señor Octavio Zambrano no haya detectado ni nadie le haya dicho que el inconveniente de Independiente Medellín que está sobre diagnosticado es la defensa y sobre todo el centro de esa defensa el centro de esa defensa ayer boca pasó como alambrado caído al señor Pertuz pasó a Murillo también cuando quiso el señor Sebastián Villa y Mauro Zárate que son los nuevos de Boca es increíble y se jugó y ojo técnico Octavio Zambrano ya jugó cuatro partidos dos en Panamá uno frente a Palmeiras y dos en Estados Unidos uno frente a River y otro frente a Boca y es lamentable que no haya detectado el problema porque hago una pregunta a esta hora pensé porque se lo dijimos a Raúl Giraldo al aire en emisora Claridad cuando dijo si arreglamos con el club de origen de segura el club inglés no contratamos a nadie más yo inmediatamente le insinué que necesitaba otro central en esas contrataron a un ecuatoriano Luis Luna de buenas referencias ha estado en Liga Deportiva Universitaria de Quito en Delfín de Manta pero lo trajeron para que juegue de volante es la conclusión que lo sacó usted me espera un momentico señor Osorio aquí mientras cuadramos su micrófono le quiero decir a los estudiantes que ya se actualizó acabamos de actualizar la lista y México es líder con 32 medallas de oro en segundo lugar está Colombia con 26 medallas de oro y con 18 en tercer lugar aparece el representativo de Cuba había dicho había dicho señor Lavo que teníamos 22, 29 ya la cuestión está así 32 de oro para México 26 de oro para Colombia y 18 para el equipo o el representativo de Cuba es que la medallería se divide por las de oro un equipo puede tener 20 medallas de plata y una de bronce pero el que tiene una de oro entonces tiene tiene más mérito y por eso siempre el escarafón va sobre las medallas de oro siga don Gustavo que pena interrumpirlo bueno entonces retomo el tema decía que Medellín entonces estaba sobre diagnosticado desde los torneos pasados que el problema ha sido la extrema defensa y ayer no fue la excepción porque Boca hizo lo que quiso con los centrales de Independiente Medellín empezamos ganando el partido con gol de Cano a un robo de balón de Ever Valencia Ever Valencia para mí fue el mejor jugador de la pretemporada y le hace un pase preciso a Cano y Cano ahí en el punto penal la metió yo dije hombre si a los dos minutos vamos ganando no podemos perder el partido y menos que nos hagan cuatro goles porque la otra en cuatro partidos fuera de Medellín solamente marcamos dos goles y nos hicieron siete ¿qué significa esto? que perdimos la contundencia en ataque ¿y por qué? también tiene su razón de ser porque es que el señor Octavio Zambrano cuando vino dijo que él iba a ser un técnico de ataque y resulta que está jugando con tres volantes defensivos ningún técnico en la historia independiente de Medellín ha jugado con tres volantes defensivos yo pensé que él iba a jugar con doble cinco está jugando con tres volantes defensivos porque el señor Barbosa vino de volante defensivo Luis Luna volante defensivo y el señor Didier Moreno es el pivote al lado de Luis Luna es increíble esto que pasa y yo no sé tendrá que corregir mucho en esta semana y yo pregunto señor Luis Luna no es posible que juegue de Sagaro Central si en equipos ecuatorianos había jugado de Central ¿por qué no lo utiliza de Central? me da la impresión que el técnico no confía en él porque ahora en dos partidos frente a River y frente a Boca lo utilizó en condición de volante así que estoy preocupado por ese lado y la mejor contratación ayer entró faltando dos minutos ¿quién puede demostrar algo señor Zambrano en dos minutos? no, no póngase serio señor Zambrano porque el campeonato comienza en 48 horas para Independiente Medellín vamos a Neiva frente a Huila y ese ha sido siempre un duro rival y luego viene aquí Chico el próximo domingo de hoy en 7 días así que tendremos que ponernos serios porque el campeonato colombiano tampoco es tan difícil pero hay que apretar tuercas allí sobre todo en la extrema defensa bueno muy bien señor Gustavo Osorio en la mesa del debate a don Augusto el cirujano del comentario hoy Millonario siga ganando el partido 2 a 1 y al final empató 2-2 con el Chico ¿cuál es su versión y su visión del Medellín nacional? don Ravagol compañeros televidentes ¿qué tal? hombre muy triste con ese vacío que deja después de un mundial siempre yo creo que en el mundo entero lo que llamamos el mundial nos aterrizar en nuestros campeonatos locales no solamente en Colombia sino en todas las ligas del país del mundo perdón llega nos llega y nos aterriza el campeonato nuevamente nos coloca los pies sobre la tierra después de esa fiesta mundial después de haber semejante jugador de fútbol del mundo semejante organización de que tuvo Rusia etcétera etcétera y nos encontramos de frente con una y mayor acéfala que no tiene cabeza Rafa no tiene presidente perdón prácticamente ya se hizo a un lado hay un conflicto entre clubes no se ha nombrado y nos encontramos de frente con esa situación real de nuestro fútbol colombiano de equipos que no tienen la suficiente capacidad económica para reforzarse en esta temporada bueno esa es la situación de nuestro fútbol y bueno de Medellín si preocupa el tema de los resultados aunque bueno son pretemporada muchos equipos han quedado campeones y en la pretemporada perdieron todos los compromisos pero esto no puede ser una disculpa para Medellín que se enfrentó un equipo muy chico en Panamá en Costa del Este recién ascendido pero luego se enfrentó a tres muy grandes de los más grandes del continente como Palmeiras, River y Boca Junior pero si estamos completamente de acuerdo con lo que se ha dicho la zona defensiva sigue siendo un desastre en Medellín la zona de recuperación el filtro por Dios el filtro no se ha mejorado a pesar de que se han contratado jugadores para esa posición y de Nacional bueno Nacional y Medellín con ese tema del centro delantero que se tiene que contratar un centro delantero que es un argentino que es un uruguayo y todos los días el mismo cuento y esa semana nos desgastamos con el tema de Jackson Martínez que no que Nacional preguntó por Jackson que Medellín el técnico dijo Raúl Giraldo el técnico no le llamó la atención que hiciéramos el contacto con Jackson Martínez dice Raúl Giraldo pero cuando uno se pone a ver las cifras de Jackson Martínez Jackson Martínez 133 partidos en el Porto 92 goles espectacular lo compra Atlético de Madrid donde ya está lesionado 16 partidos y solamente 3 goles pero así lo logra vender Atlético de Madrid a este equipo de China al Watson Evergrande por 46 millones de dólares lo compró y sabe cuál el salario como para decir hombre será que Medellín Nacional los equipos de Sudamérica pueden pagarle a Jackson Martínez así el hombre rebaje el hombre gana 12.5 millones de euros por temporada de euros por temporada se cree que va a venir gratis al fútbol sudamericano al fútbol colombiano por más que ame al Medellín y el hincha el Medellín está bravo Rafa porque me encontré con él cómo es posible que Medellín no contrate a un histórico como es Jackson Martínez usted con 100 mil pesitos que está aportando para los abonos usted cree que está aportando muchísimo para poder pagarle a un jugador como Jackson Martínez así esté medio lesionado todavía y está en plena etapa de recuperación yo creo que tenemos que aterrizar en Colombia con ciertas contrataciones mi estimado Rafa gracias Irujano seguimos saludando en la mesa del debate Juan Diego Arroyave también tiene la visión de lo que ha sido este periplo de Nacional y Medellín con los partidos amistosos y lo que ya viene la próxima semana que es en serio que tal Rafa un saludo especial para usted para todos los televidentes después de este merecido descanso que no fue tan descanso con estos quebranzas de salud pero bueno aquí estamos de nuevo y analizando desde la barrera lo que ha hecho Atlético Nacional y lo que está haciendo Medellín en preparación para lo que va a ser la Liga Águila 2 varios temas hemos concluido el primero no entiendo y me pregunto y le quiero trasladar esto a la gente de Nacional porque conocemos la inversión grande que se hace en divisiones menores con Atlético Nacional cuando salen jugadores que en la sub 20 que pueden ser perfectamente refuerzo para el primer equipo jugadores que salen prestados a otros clubes y luego les entregan el pase y vuelven y los contratan estuvieron a punto de hacer algo muy similar con con Angelo Rodríguez que después de que había salido del equipo ahora lo iban a comprar por una considerable cifra y acaban de contratar a Deiber Machado que ha sido formado también en estas divisiones menores entonces la pregunta es cuando se hace una gran inversión en divisiones menores del equipo cuando se invierte entonces los jugadores que salen de allí tienen una inversión entonces cuando lo vuelven a contratar después de que les entregan el pase cuánto vuelve invertido o sea ese jugador en cuánto le salió al equipo Atlético Nacional una de las conclusiones entonces cómo se está mirando cómo se está analizando esto cuando dejan y los jugadores que hacen un proceso formativo donde los técnicos de las divisiones menores recomiendan a los del primer equipo estos elementos y de pronto les darán algunos minuticos por allí y pare de contar y luego vienen y se forman en otros clubes y ahí es donde vienen los costos los sobrecostos diríamos en la contratación de Atlético Nacional Falencias ahí sí se está contratando también se le dificultó lo del centro delantero bueno dejaron ir a uno formado en las divisiones menores como es el caso de Andrés Sarmiento que está por el fútbol belga bueno por ese lado lo del Atlético Nacional porque también Medellín tiene algo que deja ir los jugadores volantes influyentes hombre no tiene un 10 Ever Valencia se lo iban dos veces dos pretemporadas excelentes aquí recordamos cuando se hablaba de que la pretemporada anterior hizo una gran pretemporada este Ever Valencia con el Independiente Medellín y en el torneo nada de nada ahora viene otra vez y otra buena pretemporada de Ever Valencia y vamos a ver si en la competencia el jugador definitivamente se iba a sumar entonces por ahí comienza la falencia del Medellín para tener un volante creativo que lo necesita a gritos no sabemos por qué se fue Cataño cuando era una solución no hay un volante creativo de renombre o que se pueda suplir para estar en esa posición por parte de Independiente Medellín los costos son grandes se dejan las falencias en los defensores lo que se ha diagnosticado durante tanto rato el tema de la defensa y siguen los problemas defensivos y no se aplican los correctivos para que no se caiga en otra temporada en esto entonces son los temas que preocupan al inicio de este torneo esperemos que en cuanto a los resultados la llegada del señor Zambrano que haga una buena propuesta con Medellín y que Nacional vuelva y demuestre por qué fue confeccionado para ser grande en Colombia un rafagor bueno gracias Juan Diego y en la mesa del debate está el gitano del sabor Hernando Enrique Aguilar usted también lo resbala como a su amigo Luciano los resultados de los partidos amistosos absolutamente absolutamente buenas noches señoras y señores las prácticas en cualquier deporte que anteceden al inicio de un torneo son eso vamos a probar y vamos a mirar quienes son los que están en mejores condiciones para llevarlos al team que es el 1A por decirlo así en consecuencia son la medida pudiéramos decir que utiliza el técnico para saber quienes le van a dar la mano en lo sucesivo inmediato bueno estoy escuchando a mis compañeros aquí hablando del Deportivo Independiente Medellín y el técnico nacional y escucho muchas quejas de las contrataciones pues es natural que se den quejas que hayan disonancias en torno a las a las contrataciones puede que no me guste a mí lo que piensa el señor Zambrano pero puede que el señor Zambrano tenga razón en alguno de los hombres que ha traído el Deportivo Independiente Medellín porque yo no creo que un futbolista lo contraten por malo a no ser que sea como dicen algunos cometeros es que le dicen ah no por ganarse una cometa trajo a fulanito de tal y lo puso allí a sabiendas que no les iba a dar los resultados confío plenamente en que el técnico siempre trata de buscar lo mejor para el equipo que va a dirigir o que está dirigiendo ese tema lo otro mi querido veloz esa orfandad que nos ha dejado el mundial es natural cierto que sí comienzan los torneos en todo el mundo en las regiones del mundo y uno encuentra ese vacío veníamos de gozarnos las presentaciones de los mejores del mundo es el campeonato mundial cierto que sí y venimos ahora a lo doméstico aquí en cualquier otro lado y nos sorprende el ver que nos encontramos un poquito con el espejo nublado pero no es así en cualquier parte del mundo se reiniciaron los torneos se iniciaron los torneos y vamos en la búsqueda de esos elementos que en cuatro años más adelante puedan ratificar sus condiciones o encontrarnos con nuevas figuras que surjan allí ese es el fútbol mi querido amigo ¿qué más tenía para decirles? las discusiones sobre Mr. Jackson Jackson Martínez señoras y señores yo y con todo respeto si está Jackson Martínez en condiciones futbolísticas como para que nos encontremos que en Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se estén peleando por él que se gana un mundo de dinero el señor Martínez pero realmente si está en condiciones físicas y futbolísticas como para que se estén peleando por él para traerlo o un equipo grande como le acaba de decir mi buen amigo el doctor Juan Diego Arroyave si está bien pensado esto gócense el super debate oiga al señor González le da miedo decir que fue una salida en falso de su gran amigo su paisano si porque él también debe ser de piño el Carmen que el señor Santi Martínez así que no me venga a endilgar a mí lo que antes yo salía el corte armó un por eso que Ave María se estremecía la ciudad de Medellín casi que el doctor Federico Gutiérrez pide ejercito un jugador que es inaccesible primero que todo y en segundo lugar no está apto para jugar al fútbol en este momento en Colombia ni en ninguna parte del mundo y hermoso y yo estoy de acuerdo con vos lleva un año Rafa lleva un año ocho meses sin jugar difícilmente se va a recuperar pero hiciste hiciste que tu equipo cayendo en un más grande ridículo sacara un comunicado para que la hinchada se calmara el comunicado a lugar sigo pensando que el comunicado venía bien para explicarle a los hinchas porque los hinchas se tocaron Rafa fue cuando se nombró el nombre Atlético Nacional porque los hinchas dijeron los hinchas dijeron Jackson Martínez es de las entrañas rojas que va a hacer en Atlético Nacional y tenían razón los hinchas billetes o no tenían razón los hinchas porque realmente en Nacional solamente preguntaron y por preguntarnos se cobra impuestos y si Nacional tiene la plata y lo contrata que los hinchas de Medellín van a evitar que lo contraten los hinchas de Medellín porque oiga me dice que un comunicado nosotros informamos que amamos allá parecía la instalación del Congreso colombiano ese comunicado del Medellín y hay un problemita si Nacional le da la gana de contratarlo llega a un acuerdo con el jugador que va a ser el hincha del Medellín como así que Jackson Martínez de las entrañas de Medellín y Nacional no lo puede ni mirar porque lo que sí sé es que Jackson Martínez dijo si vuelvo a Colombia juego en Independiente Medellín así te duela él dijo si vuelvo a Colombia el día que vuelva a Colombia juego en Independiente Medellín pues para que saquen otro comunicado Nacional si miró a Didier Moreno para que saquen otro comunicado pero Didier Moreno no se va Nacional si miró a Didier Moreno y Jackson Martínez no se vino para Nacional en Tefunac y no fueron los hinchas fue la directiva del Medellín que cayó en semejante juego la directiva del Medellín sacando comunicado con respecto a un jugador que ni siquiera es de ellos es increíble es increíble yo sí le dije Rafa personalmente a don Raúl Giraldo venda el día que quiera a Didier Moreno a Leonardo Castro pero eso sí no se los venda a Nacional porque en el exterior en el exterior quedan mejor y les dan más plata así que usted no vaya a cometer errores eso sí le lo dije que te cumpla tu mandato pues te recuerdo que Leónel Álvarez Luis Carlos Pereira Gildardo Gómez tiempos inmemoriales pura historia lograron ser campeones de Copa Libertadores no propiamente con su cuna futbolera así de simplecito es no 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 es que es absurdo la hinchada ese comunicado me perdona usted la hinchada la hinchada ese comunicado es una burla la hinchada de Medellín es reírse la hinchada de Medellín la hinchada ahora la hinchada ahora ha cambiado demasiado la hinchada ahora ha cambiado demasiado no es la de antes así que no me un fútbol un hinchado hoy en día no acepta que Hugo pase de un equipo a otro que pase al compañero de plaza las contrataciones y el fútbol giran en torno al signo pesos así de simplecito es y no que la hinchada quiera o no quiera hombre Gustavo usted no puede permitir que su hinchada la conviertan en blanco de burlas porque es ridículo ay la hinchada está brava y le queremos informar que Jackson Martínez dijo y aseguró que no viene para Nacional a mi me parece yo felicito a los directivos de Independiente Medellín por ese comunicado porque ese comunicado sacó a mucha gente de dudas y fue aclaratorio pero quiero aclararlo quiero aclararlo de Atlético Nacional el viernes hicimos programa en Todelar en el superdebate Rafa Gol a las 12.15 nos recibió la llamada en el aeropuerto internacional de Miami el doctor Juan David Pérez el presidente nacional que iba de regreso a Houston para acompañar a su equipo Atlético Nacional al partido de esa noche y nos ha dicho si Nacional preguntó porque Esteban Escobar el coordinador de contrataciones en una lista tenía Jackson Martínez y preguntó cómo está físicamente el jugador qué posibilidades etcétera simplemente dentro de un listado que hizo Esteban Escobar si estaba Jackson Martínez eso para aclarar que Nacional no, pero es normal como pregunta por Lionel Messi pregunta por Lionel Messi ve y Messi cómo está hombre lo puede mostrar a Nacional pero eso no puede generar un comunicado y yo destabrado ay qué miedo hombre por Dios hombre por Dios y le hice demasiado madura para caer esas jugadas a ver saludo a a le damos la bienvenida y está invitado invitado Andrés Cuello Núñez el uruguayo en Montevideo la afición de Nacional y Peñarol que son las principales o sea se pelean así como acá por el traspaso de un jugador de Nacional hay celos o no hay celos es normal es normal muchas gracias Rafa el saludo para todos los compañeros y para ustedes de la teleadudencia de Teleantioquia aquí en el Superdebate primero decirles de que hay una palabra que sería la cual utilizaría tanto para Medellín como para Nacional en la pretemporada entre comillas preocupante Nacional ganó un trofeo por penales frente a Chivas y Medellín no ganó absolutamente nada eso es lo que dejó la pretemporada si uno entra a analizar los partidos no da el tiempo para analizar la verdad no da no da no da son partidos de pretemporada hay que darle tiempo al técnico tanto de Nacional como de Medellín pero a esta hora les puedo decir de que el centro delantero que pretende Nacional es Franco Soldano de Unión de Santa Fe de la República Argentina que esta tarde hizo gol en la Copa Santa Fe bueno Soldano también es pretendido por Vélez y si Nacional no tiene condiciones de contratar a un jugador mucho menos a Soldano donde Unión de Santa Fe pide 5 millones de dólares libres para el Tatengue es mucha plata Vélez Vélez argentino ha ofrecido ha ofrecido 2 millones y medio y el 50% del pase y después negociarían en cuotas Vélez está más cerca de Soldano ahora Nacional lo descartó el presidente lo descartó no es un problema de orden público no es un problema de orden público saben que pasa le mienten al hincha que viene Soldano que viene Soldano que viene Soldano ya está ya está 5 millones de dólares Velosa entre las preguntas que le hicimos al presidente cuando el pere del viernes fue sobre Soldano y dijo descartado descartado por costoso por caro y entonces y qué problema es entonces la hincha de Nacional mañana va en masa a arrasar la sede de Nacional porque no contrató a Soldano y me ha dado un comunicado de Nacional presentando su excusa era el nombre que pretendía Luciano era el nombre que pretendía y qué no se pudo y qué se acaba de Nacional no salimos al combate porque no está Soldano dicen que lo quieren pero yo estoy diciendo las cifras reales para que el hincha de Nacional se entere son 5 millones de dólares que pretende el equipo Tatengue por Franco Soldano si no no lo va a vender prefieren mantenerlo o hizo gol o hizo gol por la Copa de San Antonio de América es la verdad 15 mil millones de pesos eso es una chichigua aquí para la organización y paso no es una chichigua y paso eso no es una chichigua para nadie Aguilar qué pena me da no es una chichigua para nadie qué vergüenza me da no es una chichigua es inaccesible para Nacional que lo contrate Vélez o lo contrate el Chico o lo contrate Río Negro es inaccesible para Nacional y dándole vuelta a la moneda pasando la frontera me voy al rojo me voy al poderoso a Independiente Medellín el presidente o el encargado Raúl Giraldo del club dijo el dueño charrúa en AM1020 claridad así en el super debate de Rafa Gol dijo voy a intentar traer a un delantero colombiano que juegue en el exterior la gran pregunta es cuál porque averiguando averiguando el único el único delantero colombiano que a esta hora no tiene equipo se llama Carlos Baca porque el Milan no lo va a tener en cuenta ya Gennaro Gattuso el técnico italiano ha dicho Baca tiene que demostrar y mucho que está para jugar en el rossonero bueno vamos a hacer esta pausa ya regresamos con ustedes al super debate permiso Rafa Gol ya vuelve el super debate Portel y Antioquia te ve en grande apuéstale a tu pasión disfruta sin límites cada jugada y resultados Betplay la red de apuestas deportivas online más grande del país llega a Antioquia a través de Gana Gana la red de apuestas deportivas Gana cerca de ti Autoriza Coljuegos la oficina asesora de comunicaciones de la alcaldía de Envigado te invita a postular hasta el 3 de agosto de 2018 a tu envigadeño ejemplar quien será exaltado durante la gala de la noche envigadeña de valores en la semana de la cultura y fiestas del carril 2018 ayúdanos a resaltar los valores y buenas acciones de hombres y mujeres que trabajan para que en la ciudad señorial vivamos mejor consulta las bases del concurso en www.envigado.gov.com informes oficina asesora de comunicaciones 339 4038 vivir mejor un compromiso con Envigado Apuesta Legal por la Salud de los Antioqueños la Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en Antioquia antes de apostar ten en cuenta estos tips no realices tus apuestas en talonarios manuales recuerda que la venta solo puede ser electrónica cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados por la Lotería de Medellín valida que haya quedado el número y valor que solicitaste en el formulario de apuestas si te enteras de alguna irregularidad repórtala a la Lotería de Medellín con tu apuesta legal seguiremos aportando a la salud del departamento sigue viendo el super debate por Teleantioquia TV en grande proseguimos en el super debate el programa diferente a todos no olvide de lunes a viernes 10 a 12 del día de 12 del día 3 de la tarde 3 horas de debate bueno hablamos con Giancarlo Blanco la contratación de Independiente Medellín una de las caras nuevas y que poca oportunidad le ha dado el nuevo técnico Don Otavio Don Otavio Don Otavio ojo Don Otavio acabo de llegar acabo de llegar pero a los otros le ha dado más traen y este llegó primero así habló con Don Elkin Lavó ha estado en el Cúcuta Deportivo Atlético Huila Deportes Tolima Equidad Sofía de Bulgaria y hay un nuevo jugador del conjunto deportivo independiente Medellín Don Giancarlo Blanco que bueno saludarlo que piensa de su llegada al equipo rojo de Antioquia Bueno primero que nada muchísimas gracias por la invitación y bueno muy contento de estar acá en este gran equipo en esta gran ciudad esperando que podamos cumplir con todas las expectativas que tiene el cuerpo técnico el directivo y obviamente la hincha ¿Cuáles son sus expectativas? Las expectativas y el primer objetivo que tengo es venir a ser campeón con Medellín la verdad quiero ser campeón con Medellín quiero ser campeón en Colombia obviamente eso nos va a dar muchas cosas y esperamos que sí sea Bueno su historia reciente en el Sofía de Bulgaria ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó allá? Bueno fue un balance bueno simplemente fueron cosas extra futbolísticas que no se pudo seguir allá pero bueno ya estamos aquí ya mi presente es Independiente Medellín estoy pensando solo en esto y espero que todo funcione muy bien ¿Cómo se dieron las condiciones? ¿Llega a préstamo por cuánto tiempo? ¿Cómo es el tema? Estoy a préstamo con acción de compra a un año Bueno ¿Y la negociación fue desde hace cuánto? Porque cuando se da la noticia pues muchos de nosotros no teníamos como en ese listado una posibilidad suya ¿Cuántos lo llamaron? ¿Quién lo llamó? ¿Cómo fue? Bueno pues ya de acá Independiente Medellín ya había tenido tres oportunidades para venir no se había dado desafortunadamente ya esta era la tercera vez que se había dado la opción hubo buen interés del equipo en este caso Don Raúl que es el dueño del equipo mostró mucho buen interés porque yo estuviera acá y bueno yo creo que es una bonita acción y ya la tomé y espero aprovecharla ¿El pase suyo de qué equipo es? No sigue siendo mío obviamente con ellos habíamos tenido una compra que tuvieron ellos ahorita estoy a préstamo acá es una mitad mía entonces esperamos de que se pueda hacer uso de la opción de compra o vendrán cosas también mejores dependiendo de lo que yo haga La idea es llegar a Medellín ¿en qué posición? se lo digo como el fútbol actualmente varía tanto y el jugador está cambiando continuamente de posición Bueno pues yo lo puedo desempeñar de media punta extremo por izquierda ya pues yo creo que el profesor tomará una decisión me imagino que él va a querer evaluarme o mirarme en las dos opciones que tengo en las que yo le puedo aportar más creo que esa va a ser donde voy a jugar Y sobre todo porque la parte delantera del Medellín ha funcionado ¿tiene usted excelentes compañeros? Sí, eso es muy bueno llegar a un equipo donde tiene buenas herramientas digámoslo así buenos compañeros en este caso es muy bueno porque uno llega a complementar lo que ya hay y es algo muy bueno es de fortalecerlo del día a día ir conociendo mucho más sabiendo a qué fue el compañero para uno poder adaptarse Señor que Dios lo bendiga Cucuteño pero ya con un corazón muy antioqueño porque aquí seguramente la afición lo va a recibir muy bien bendiciones hombre Giancarlos Bueno muchísimas gracias y bueno esperemos que vengan muchas bendiciones para mí para todo el independiente de Medellín y para toda la ensalada regalar una cuchilla está de moda está de moda este es el super debate señores Rafa gol gracias a don Elkin hace ocho días presentamos al uruguayo a Jonathan Barbosa ahí está en la nueva cara que es Giancarlos esperamos que le vaya bien a este nuevo prospecto de Medellín Señor González si por el bien si por el bien que le vaya bien yo decir que es un crack el último en Guarachas pues lo poquito que lo vi cuando jugaba aquí en Medellín contra Nacional o Medellín con la equidad cada que entraba en el segundo tiempo siempre hacía una que otra solución no es que independientemente que le vaya bien o mal sigo pensando que es un gran jugador que es un gran jugador es más por allí cuando él se fue para Bulgaria por allí yo había insinuado que podría servir para Independiente Medellín ahora vino pero espero que el técnico lo utilice bien porque resulta que el técnico dice que lo va a utilizar de volante por el centro o tirado a la izquierda y por ahí está Ever Valencia que está funcionando bien así que yo no sé pero Medellín cogea por la derecha casi siempre fue titular no suplente señor González pues aquí Medellín vino de suplente la dos veces que enfrentó Nacional y Medellín Nacional salió de 11 jugadores se ha contratado 5 o 6 hay que seguir sumando don Raúl y felicitaciones a Ever Augusto Valencia el mejor jugador de Medellín en esta pretemporada es el jugador de los llanos orientales que arriba parece el llanero solitario Giancarlo Blanco mostró cosas interesantes cuando estaba en esa temporada en el Huila cuando vino con Huila cuando vino con equidad de pronto por ahí baja un poquito su protagonismo pueda que ahora en el Medellín con esta nueva propuesta se instale y se convierta en figura del equipo rojo Giancarlo Blanco un gran signo de interrogación que quieren que le diga un gran signo de interrogación claro dos minutos juego contra Boca no se puede hablar mucho son partidos de pretemporada hay que verlo en el campeonato bueno ya escuchamos a el doctor Belosac que Ever Augusto su tocayo el llanero que viene va a ser una figura extraordinaria esperemos a verlo si no nos encontramos por allí lleva 5 años en el Medellín sin ser la figura extraordinaria estaba en Polonia hombre estaba en Polonia estaba en Polonia señor González siempre ha sido de Medellín y no ha hecho nada con la oportunidad fue jugador fue jugador de selección Colombia a sub 20 cada que da la oportunidad nunca pasa nada con Polonia Valencia no pasa de la pretemporada hace muy buenas pretemporadas si claro Barragán teléfono Barragán que jugador Barbosa otra cara nueva teléfono Barragán barragán teléfono Barragán que jugador Barbosa va bueno él lo dijo venga Rafa es que esto lo puede dejar así pero vamos a ver antecedentes cuando los señores José Uribe Loza le preguntaron al charrúa quien era Barbosa él dijo yo no lo conozco para que fue eso para que fue eso lo convirtieron en la encarnación del antiperiodista porque tiene que conocer los mil y pico jugadores que hay en el fútbol uruguayo hay 10 equipos hay 12 equipos en Uruguay hermanos sí pero ojo no nos equivoquemos a esta hora tampoco señor charrúa descalifique a Barbosa ha jugado dos pedazos de partido ojo con eso ojo con eso no lo descalifique por un pedazo de partido que ha jugado ojo con eso ya tenemos muchas experiencias no lo descalifique hasta ahora no ha rendido pero por un pedazo de partido no lo puede descalificar yo se lo dije al jugador ojalá ojalá juegue su campeonato bárbaro bueno ya vamos con otra cara hace 8 días presentamos en Nacional al indio Juan Pablo Ramírez que regresa a partido Nacional hoy le presentamos a otro nuevo jugador las contrataciones y las caras nuevas que tiene Nacional el jugador Carlos Rivas así habló con Don Enkin la voz viene la Copa Libertadores de América como la asume y que piensa de esos compañeros que tiene a propósito del frente de ataque la verdad es un reto muy grande para todos los jugadores todo jugador quiere salir campeón de la Copa Libertadores que es el mejor torneo internacional que hay en Sudamérica tenemos que ir paso a paso no va a ser fácil porque siempre uno va a tener dificultades para salir campeón pero bueno paso a paso vamos a ir trabajando y a conseguir el objetivo que es salir campeón Don Carlos Rivas jugador de Atlético Nacional llega al verdolaga ¿cuál Carlos Rivas es usted? porque hay como 20 Carlos Rivas en el fútbol colombiano Carlos Rivas el Carlos Rivas que jugó en el Cali estuve un año y medio en el Cali de ahí pasé al fútbol estadounidense y ahora retorno al fútbol colombiano sé que tengo que aprovechar esta oportunidad en esta institución tan grande en este equipo tan grande y espero aprovecharla ¿en qué condiciones llega? llega en perfectas condiciones la verdad venía trabajando normalmente con el equipo en Estados Unidos entonces estoy estoy bien gracias a Dios físicamente ¿y llega a qué contrato? ¿por cuánto? ¿comprado? ¿prestado? llego con contrato un año con opción de compra ya ahora solo me toca trabajar a mí y que todas las cosas salgan de la mejor manera ¿viene la Copa Libertadores? sí viene un gran reto para el grupo para la plantilla para el cuerpo técnico y para el club todos los jugadores van a dar el 100% para sacar ese torneo adelante ¿qué piensa de esta afición de Nacional? es una afición muy grande siempre que jugué con el Cali y jugamos acá en Medellín siempre vi que llenan el estadio entonces eso es una motivación muy grande para el jugador entonces eso es bueno señor señor que Dios lo bendiga que le vaya esos topitos son de oro sí sí con una oreja que Dios lo bendiga amén muchas gracias nuevo jugador verdolaga Rafa gol 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 bueno ahí está la nueva carrera nacional que estaremos viendo en los próximos partidos porque ya el torneo arranca ya arrancó ya arrancó pero Nacional inicia el miércoles señor González contra el Lima pues a Rivas no lo conozco vamos a ver cómo le va se me preguntan bueno o malo no sé ni para mí ni bueno ni malo hasta ahora porque yo no lo he visto oiga es increíble que el señor González diga que no lo conoce jugó en el Deportivo Cali él parece que transmite el fútbol de Júpiter de Tailandia de Bramaputra de Uzbekistán no el fútbol colombiano jugó en el Deportivo Cali es muy buen delantero independientemente que le vaya bien o mal es muy buen delantero tan buen delantero que el Cali lo vendió muy bien a la MLS MLS lo repartió y se lo entregó a Orlando City estuvo durante casi tres años allá don Jean Paul Joao lo vio siempre muy bueno Jean Paul Joao mi hijo que vivió en Orlando dice muy buen jugador se fue para Nillo Red Bull y ahora lo trae Atlético Nacional al jugador Vallecaucano que lo ratifique es que a nosotros nos importa que les guste a ustedes nos importa que ratifiquen la cancha que es bueno que les guste a ustedes nos importa tan poquito es que el problema de Rivas es que me tiene que demostrar a mí y a los hinchas verdes que es bueno a usted no le tiene que demostrar absolutamente nada a nosotros como comentaristas y nos tiene que convencer también eso es increíble una de las propuestas que tiene el tema de Atlético Nacional es la de jugadores rápidos en ataque este es muy rápido en ataque lo vimos en el Deportivo Cali jugadores los partidos porque usted vive aquí y usted cubre el fútbol colombiano es que hay gente que vive aquí pero como que no sale de ese nicho no sale de un nicho es más su juego corto y la rapidez en el ataque es la que le gusta al técnico actual al técnico nacional y por eso va a marcar diferencia en el ataque porque el Cali viene aquí el año que no se le peguen los uruguayos que no conocen sus jugadores no pues seguramente como ustedes descalificaron como periodistas como ustedes descalificaron como periodistas yo tampoco seré periodista velocita a Munas Calles de periodismo para hacer todo lo contrario con mucho gusto a ver muchas gracias hombre el señorito Rivas amigos televidentes acaba de arribar a Atlético Nacional no lo conoces el mejor equipo el colombiano que le muestre lo que sabe para mí ratifique lo que realmente es capaz de hacer en la cancha lo conoces es quitano si a vos te pido una referencia arriba la darías voy a decir lo que han dicho mis compañeros bueno bueno y todos estamos iguales si a mí me dice el técnico de la selección Colombia mira la buena referencia de Rivas le voy a decir no le pueda referencia profesor porque yo no sé quién es y todos tienen que decir exactamente lo mismo si son honestos y no se la tiran de café con leche que se la saben todos pero le quiero aclarar que el técnico de Colombia nunca le va a preguntar eso le preguntará a su yerno el que manda en la selección Pascual nosotros nosotros decíamos antes si cuando venga el Cali aquí pero es que el Cali jugó anoche por ejemplo contra Envigado aquí en Envigado lo vemos cada ocho días porque el fútbol colombiano se transmite el señor no sabe que se transmite por canal nacional los partidos de todos los de todos los equipos hoy viaja Aguares contra enseñame 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 bueno ya sí dame también que necesitas para hacer todo contrario a tus clases esperemos que Carlos Rivas haya aprendido un poco del fútbol de Kaká que no tuvo como compañero en el fútbol de Estados Unidos en la Major League Soccer lo que puedo decir de Carlos Rivas es poco y nada definió muy bien el penal que a la postra le dio el título en el único campeonato de pre-temporada que logró el equipo de nacional bueno y nosotros vamos a hacer una pausa la pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda donde usted encuentra las mejores marcas de calzado solo originales a crédito y sin cuota inicial este negro hermoso para ponerlo con saco con corbata un Converse de Fusion Tienda un Converse bien psicodélico y una combinación de colores universal gris y blanco también espectacular luzca joven con este Converse blanco Fusion Tienda todo a crédito cincuenta inicial Fusion Tienda el mundo en tus pies Fusion Tienda tenis de las mejores marcas el vidrio nuevo producto cielo raso en PVC con tecnología de punta el cielo raso en PVC es único en Colombia llámenos al 448-0620 de Corby Augura bueno y estamos también a esta hora con Augura en el marco del octavo congreso técnico bananero de Colombia que tendrá lugar en Santa Marta entre el 9 y el 10 de agosto la asociación de bananeros de Colombia Augura celebra 55 años impulsando el progreso del agrocolombiano y trabajando por el bienestar integral de Urabá y Magdalena Augura motor del desarrollo sostenible y Ferzauto Hyundai la mejor esquina de Medellín tiene los mejores autos mire estas camionetas la Tucson el próximo carro de Luciano véalo ahí usted encuentra las mejores marcas los mejores estilos en donde en Ferzauto Hyundai Medellín en la mejor esquina Guayabal con la calle 14 ya vuelve el super debate por Teleantioquia TV en grande la mentira la mentira con la óptica Santa Laura tu visión es nuestra misión apuéstale a tu pasión disfruta sin límites cada jugada y resultados BetPlay la red de apuestas deportivas online más grande del país llega a Antioquia a través de Gana Gana la red de apuestas deportivas Gana cerca de ti autoriza con juegos soy digital soy digital impresión digital en gran formato corte en láser avisos en acrílico decoración de locales comerciales sublimación decoración vehicular soy digital 444-7071 evolucionamos tus ideas apuesta legal por la salud de los antioqueños la lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en Antioquia antes de apostar ten en cuenta tips no realices tus apuestas en talonarios manuales recuerda que la venta solo puede ser electrónica cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados por la lotería de Medellín valida que haya quedado el número y valor que solicitaste en el formulario de apuestas si te enteras de alguna irregularidad reportala a la lotería de Medellín con tu apuesta legal seguiremos aportando a la salud del departamento sigue viendo el super debate por tele Antioquia TV en grande el super debate lunes a viernes aquí en tele en tele Antioquia los domingos en vídeo en directo y en en AM en los 10.20 de 12 del día 3 de la tarde bueno ya llegamos porque tenemos los resultados de la jornada la tabla de posiciones y cuál es el equipo más taquillero en Colombia los equipos más taquilleros arrancó la jornada y aquí está el hombre del termómetro con todos los datos Carlos Alberto Arbelá de buenas noches bienvenido buenas noches Rafa Colina les presentamos el termómetro hablamos de las asistencias la primera fecha del campeonato colombiano muy poco público en los estados del país la primera en Bogotá 11.049 espectadores la segunda en Montería 3.080 espectadores y la tercera en San Juan de Pasto con 2.530 espectadores los resultados de la primera fecha del campeonato colombiano Petrolera 0 La Equidad 2 Pasto 0 Río Negro Águilas 1 Bucaramanga 0 Junior 0 Envigado 1 Cali 1 Patriota 0 Santa Fe 0 los otros resultados de esta primera fecha Javarez 0 Once Caldas 1 Millonario 2 Boyacá Chico 2 y estos partidos jugarán el martes y el miércoles Lehuila contra Medellín el martes 6 de la tarde América contra Itagüí Leones el martes 8 de la noche y Nacional Don Luciano el próximo miércoles a las 7.45 Estadio Atanasio Girardo enfrentando al Tolima con señal cerrada de TV para el país La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera Primero de Equidad 3 Segundo Río Negro Águilas 3 Tercero Once Caldas 3 Cuarto Chico 1 Quinto Millonarios 1 Sexto Cali 1 Séptimo Envigado 1 Octavo Junior 1 Noveno para Bucaramanga con un punto Diez para Patotas con un punto En la casilla 11 el campeonato quedó Santa Fe con un punto y sin puntos quedaron Medellín Tolima Itagüí Leones Huila Nacional América Pasto Jaguares y Alianza Petrolera Y la próxima fecha del campeonato colombiano Equidad contra Jaguares Once Caldas Semida Bucaramanga Río Negro Águilas contra Envigado Cali Semida Huila Santa Fe será rival de Nacional Próximo sábado a las 6 de la tarde señal abierta de TV para el país y los partidos de la segunda fecha Tolima contra América Junior enfrenta Pasto Patriota Semida a Millonarios Medellín será rival de Boyacá Sico próximo domingo a las 7 y 30 minutos de la noche señal cerrada de TV para el país en el Atanasio Girardot y el partido Itahuilones contra Alianza Petrolera el próximo lunes de la otra semana Es todo Rafa Gol Linares Gracias Carlos Arbeláez y vamos a hacer el sorteo de las personas que han llamado por los premios Don Luciano es tan gentil me regaló un número del 1 al 219 1 El número 1 corresponde a la señora Ligia Sánchez en el municipio de Envigado 3 personas ven en el programa 2 hombres 1 mujer Don Gustavo 183 El número 183 corresponde a otra dama Doña Nancy Ochoa ella está llamando del barrio Guayabal 4 personas ven en el programa 2 hombres 2 mujeres El 118 El 118 es Don Augusto Velosa para el señor Henry Ateorotúa él llama desde el municipio de Bello allá están viendo el programa 3 personas 2 hombres 1 mujer El número 78 El número 78 corresponde al señor Orlando Andrade en el barrio Zamora 3 personas ven en el programa 2 hombres 1 mujer Vamos con el 98 El número 98 corresponde para Don Ricardo Giraldo está en Bogotá el señor Ricardo Giraldo 6 personas ven en el programa 3 hombres 3 mujeres 69 69 El número 69 le dio al número de Velosa Corresponde a León Mario González en Campo Amor 4 personas ven en el programa 3 hombres 1 mujer y finalmente en el chat En el Twitter respondió bien la pregunta pensando en grande los técnicos son Juan Carlos Osorio y el Chique García han ganado de a 4 títulos del 1 al 972 El 172 1-7-2 señoras y señores gana con nosotros Mario López respondió bien la pregunta Bueno y cerramos el programa con vitrinazos para Claudia Pavas para Nelson Gaviria Villada para Freddy Ramírez en Allianz para Juan Diego Marín lo mismo para Carlos Julio Hernández la gente de Macro en Medellín Andrés Ruiz y igualmente Vicky Lopera en Bogotá Felipe Ortiz para Doña Catalina y lo mismo para Pablo la gente del Hotel Quimbaya Para Juan Carlos Sierra el Yeti de Telantioquia para Gabriel Jaime Sierra y para el señor Juan Maso Xiomara Lopera hincha independiente de Medellín Luis De Osa del Taxi Individual Ernesto López de Mi Café Delicias en el Obelisco Lindis López hincha de Independiente Medellín En Los Ángeles ahí en San Pedro los milagros a Carlos Zapata Juan David a César Gutiérrez y a Blanca Mejía Hoy estará cumpliendo 78 años mi padre felicidades a mi padre allá en el cielo Don Wilson Moreno en la estrella vitinazo especial también para la gente de Codica que no se pierde el programa Doña Marta Doña Graciela Andrés Lina Arturo Jesús Alexis Bueno para Don Bernardo Arteaga Velasca el Doctor Bernardo Arteaga y William en el Colegio Mayor de Andrés El Doctor Bernardo Larra